Muchas voces en mi mente que me dicen para Yendo en lo mío sin decirles nada La ropita siempre es mucho prada Muchos sueños tengo, lo sabe la almohada Me vieron caer y no decían nada Muchos putos me dieron la espalda Me metí al estudio y paso de volada Ando con la mente toda trastornada Y así falta ir a misa, siento el diablo adentro Muchos perros ladran, se van con el tiempo Rol uno de mar y me pone contento Nadie sabe lo que llevo dentro Pura lumbre mi ego Así nomás mi Félix Soy así, mira qué alegría Yo vivo la vida mía Pinche gente cula me miraban raro Y ahora me ven arriba de un camaro Andamos al tiro 25-8 Pa'l que me tire yo me lo cocho Cierra el hocico, pinche mocoso Si no te mando pa'l puto pozo Y así falta ir a misa, siento el diablo adentro Muchos perros ladran, se van con el tiempo Rolo uno de mar y me pone contento Nadie sabe lo que llevo dentro Representando la bandera Le pese a quien le pese a la verga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!